Vamos a seguir y yo creo que a terminar La amortajada de María Luisa Bombal Bien, la levantan del lecho con infinitas precauciones La acomodan en una larga caja de madera Un ramo de claveles rueda sobre la alfombra Lo recogen y se lo echan a los pies Luego van amontonando el resto de las flores sobre ella Como quien tiende una sábana Qué bien se amolda el cuerpo al ataúd No la tienta al menor deseo de incorporarse Ignoraba que pudiera haber estado tan cansada Veo oscilar el cielo raso, resbalar Sus ojos entreabiertos perciben casi enseguida otro Blanqueado hace poco Es el de su cuarto de vestir Una enorme rasgadura, obra del último temblor La hace reconocerse luego en el cuarto de alojados Largas filas de habitaciones van mostrándole así ángulos Moldes, vigas familiares Ante cada puerta se produce matemáticamente un breve alto Y ella adivina que la excesiva estrechez del umbral Dificulta el paso de quienes la cargan He aquí, sacrilegio, que pisotean la alfombra azul ¿Quién se habrá atrevido a traerla al vestíbulo? ¿Y para qué? El piso lustrado sienta mil veces mejor al estilo de la casa Allí, expuesta al sol y a un constante ajetreo Va a marchitarse lo que hasta hace poco Era el refugio de sus días de invierno Solo por hallarse extendida en un cuarto lejano Y casi siempre cerrado Se había conservado intacta y azul La alfombra azul Cuando el vendaval azotaba afuera Sus hijos solían hacerle una invitación singular Que intrigaba a los extraños Decían, vamos a la playa La playa era aquel cuadrado de alfombra esponjosa Allí corrían a recostarse de niños Con sus juguetes Más tarde con sus libros Y parecía realmente que el frío y el mal tiempo Se detuvieran al borde de ese pedazo de lana Cuyo color violento y alegre aclaraba los ojos y el humor Y que las horas transcurrieran en el cuarto cerrado Más cálidas Más íntimas Ella no hubiera permitido jamás Que llevaran la alfombra azul al vestíbulo ¿Quién se atrevió a abusar así de su enfermedad? Dios mío Las aguas no se habían cerrado aún sobre su cabeza Y las cosas cambiaban ya La vida seguía su curso a pesar de ella Sin ella De pronto el cielo sobre sí Cae entonces en cuenta de que está en el descanso De la escalinata que baja al jardín Aquí El alto es más prolongado ¿Acaso estén cobrando fuerzas para seguir adelante? El cielo Un cielo plomiso donde los pájaros vuelan bajo Dentro de unas horas lloverás nuevamente Qué hermoso atardecer desapacible y mojado Nunca los amó así Y sin embargo A éste le descubre su osca belleza Y hasta la regocija leve soplo de aire Que parece venir a rozarla por las junturas de la caja Ahora se siente sacudida Descendida Ahora descansa en el último peldaño Aquí Era aquí donde se acurrucaba a tomar el sol Largamente permanecía reclinada con la mejilla Contra el último peldaño Para robarle un poco de calor Cuando sus hijos eran niños Solían pegar también el oído Asegurando que algo se movía dentro Que la piedra palpitaba como un reloj O un corazón Regada Esparcía el olor particular Que despide en las pizarras Después que con la esponja Se ha borrado en ellas las tareas Otra vez corre el cielo sobre su cabeza Adiós, adiós piedra mía Ignoraba que las cosas pudieran ocupar tanto lugar En nuestro afecto El cortejo ha echado a andar sobre el césped Ella se siente impelida En un insólito vaivén Diríase que mecen blandamente el ataúd Y de pronto Presciente Reconoce los fuertes brazos de sus dos hijos Soportándolo atrás Y adivina que a los pies La izquierda flaquea ligeramente Porque va sostenida por su padre Tratando de compensar este desmayo Ricardo presta el fervor de su apoyo a la derecha Ella lo sabe Y está segura de que muchos la rodean Y muchos la siguen Y le es infinitamente dulce Sentirse así transportada Con las manos sobre el pecho Como algo muy frágil Muy querido Y por primera vez Se siente entrar con majestad En la gran calle de árboles Ya no la exaspera El altivo continente del álamo Por primera vez nota Que su follaje tiene ondulación Y reflejos de agua agitada Vienen luego a su encuentro Los macizos eucaliptos A lo largo de sus troncos Cuelgan desprendidas Estrechas lonjas de corteza Que descubren Por vetas Una desnudez celeste Y lechuza Ella piensa en ternecida Es curioso Tampoco lo noté antes Pierden la corteza Igual que las culebras La piel en primavera El viento levanta Remolinos de hojas secas Que golpean la caja Con violencia de guijarros Poco a poco Se despeja el cielo Ella divisa el disco A un pálido De la luna En su cuarto creciente Ya el cortejo Se interna en el bosque Y a ella La acometen deseos De apretar De hacer crujir Bajo el pie Las espesas capas De agujas de pino Que lo tapizan Entero de color hierro Enmohecido Deseos de inclinarse Para mirar Por última vez Esa gran red plateada Nocturna huella Tejida pacientemente Encima por las babosas Ya la envuelven Como un tercer sudario Los baos Que suben del suelo Todo el acre perfume De las plantas Que viven a la sombra Han franqueado Los límites del parque Ahora la llevan Campo traviesa Más allá del rastrojal Se extiende Al terreno lagunoso Una pesada neblina Flota casi a ras del suelo Se apelotona Entre los juncos El andar del cortejo Se hace lento Difícil Toma por fin La cadencia De una marcha fúnebre Alguien se hunde Alguien se hunde En el fango Hasta la rodilla Entonces el ataúd Oscila violentamente Y uno de sus costados Toca tierra Ansias desconocidas La conmueven La depositaran allí A la intemperie Anhela ser abandonada En el corazón De los pantanos Para escuchar Hasta el amanecer El canto Que las ranas Fabrican De agua y luna En la garganta Y oír El crepitar Aterciopelado De las mil Burbujas De limo Y agusando El oído Percibir aún El silbido Siniestro Con que en la carretera Lejana Se lamentan Los alambres Eléctricos Y distinguir Antes del alba Los primeros Aleteos De los flamencos Entre los cañaverales Ah Si fuera posible Pero no No es posible Ya la han enderezado Ya avanzan nuevamente De pronto Un muro Que limita El horizonte La recuerda El cementerio Del pueblo Y el amplio Y claro Panteón de familia Y hacia allá Es a donde Tiende la marcha La invade Una gran tranquilidad Hay pobres Mujeres enterradas Perdidas En cementerios Inmensos Como ciudades Y horror Hasta con calles Asfaltadas Y en los lechos De ciertos ríos De aguas negras Las hay suicidas Que las corrientes Incesantemente Golpean Roen Desfiguran Y golpean Y hay niñas Recién sepultas A quienes Deudos inquietos Por encontrar A su vez Espacio libre En una cripta Estrecha y sombría Reducen y reducen Deseosos Casi hasta De borrarlas Del mundo De los huesos Y hay también Jóvenes Adúlteras Que imprudentes Citas Atraen A barrios Apartados Y que un Anónimo Hace sorprender Y recostar De un balazo Sobre el pecho Del amante Y cuyos cuerpos Profanados Por las autopsias Se abandonan Días y días A la infamia A la infamia A la infamia De la morgue Oh Dios mío Insensatos Hay que dicen Que una vez Muertos No debe Preocuparnos Nuestro cuerpo Ella se siente Infinitamente Dichosa De poder Reposar Entre ordenados Y preces En la misma Capilla Donde su madre Y varios hermanos Duermen Alineados Dichosa De que su cuerpo Se disgregue Allí Serenamente Honorablemente Bajó una loza Con su nombre Teresa Ana María Cecilia Su nombre Todos sus nombres Hasta los que Desechó en vida Y bajo estos Dos fechas Separadas Por un guión Como el cortejo Llega por fin A su destino La última ráfaga De viento Extingue De golpe El gorjeo De un surtidor Dentro del panteón La noche Va apagando Las pedrerías Del vitral Frente al altar El padre Carlos Revestido Del alba Y la estola Mueve los labios Sacude Con unción El hisopo Que la paz Sea contigo Ana María Niña obcecada Voluntariosa Y buena Y que Dios Te asista Y reciba En sí Ese Dios Del que te empecinaste En vivir apartado Pero si yo No tengo alma Padre ¿No lo sabía? Te oigo todavía Suspirar Con fingida Tristeza A fin De atajar Mis amonestaciones Y te recuerdo Aún mucho antes Colegiala Menudita Y bulliciosa Siempre distraída En la capilla Pero siempre Primera En historia Sagrada Aquellos exámenes De fin de año Y la milagrosa Y la milagrosa Y la milagrosa escala Poblada de ángeles Y arcángeles Que Dios Tendiera a Jacob Durante el sueño Y el mar rojo Levantando sus aguas Y abriéndose Mansamente Para dar paso Al pueblo elegido Y la mano Misteriosa Inscribiendo En pleno Festín Sacrílego Las tres palabras Que anunciaran A Baltasar La inminente Destrucción De su reino Claro Me advertía La madre superior Siempre será La primera En historia sagrada Porque la historia Sagrada La entretiene Pero vaya usted A hacerle La pregunta Más elemental En catecismo Déjela Reverenda madre Déjela Insinuaba yo Con cautela Después de todo No hay camino Por estrecho que sea Que no lleve a Dios Recuerdo aún Aquel día En que tu padre Afligido Viniera a consultarme Carta del sagrado Corazón Padre Carlos La madre superior A desea hablar En serio Conmigo Respecto a Ana María No se imagina Padre Carlos Cuánto le agradecería Fuera usted En mi lugar A enterarse De la situación Yo no sabría Pero de qué situación Se trata Don Gonzalo Dígame las quejas Que tienen Contra Ana María Bueno Parece ser Que la niña Dijo Dije durante La clase de costura Mientras bordábamos Y madre Carmela Nos explicaba Entre una lectura Y otra Lo que era el cielo Dije que no me importaría En absoluto No ir al cielo Porque me pareció Un lugar bastante aburrido Hube de refrenar Una sonrisa Ante la expresión Desesperada De madre Carmela Tan jovencita Casi como sus alumnas Y aplazando El momento El momento de aconsejarle Me gustaría Me gustaría Eso sí Algo que no hay En la hacienda Me gustaría Que hubiera venaditos Y que no fueran Asustadizos Y vinieran a comer En mi mano Y me gustaría También que mi primo Ricardo Estuviera siempre Conmigo Y se nos diera Permiso Para dormir De vez en cuando Por las noches En el bosque Allí donde el césped Es verdadero Terciopelo Junto al borde De la afluente Callaste Hubo un silencio Pero si lo que Me estás describiendo Es el propio Paraíso terrenal Te dije al fin Profundamente perturbado En efecto Padre Carlos El paraíso terrenal Del cual Adán y Eva Fueron expulsados Por causa De su desobediencia Intervino a este punto Secamente La madre superior Porque debo agregar Que esta niña Es además El peor ejemplo De desobediencia Que se ha tenido Desde las dos Niñas rosas Usted las recuerda Padre El paraíso terrenal Ana María Tu vida entera No fue sino La búsqueda ansiosa De ese jardín Ya irremisiblemente Vedado al hombre Por el querubín De la espada de fuego Te recuerdo Adolescente Y no obstante Ya entregada Al demonio De la ira Y de la carne Tu sobresalto De aquel día En que te sorprendí Arrodillada En un rincón De nuestra iglesia De campo De aquella humilde Iglesita Donde es alma tuya Que renegabas Guiabas Sin embargo Tus pasos Cuando te sentías Realmente desdichado No padre Carlos Pregunté en tono De chanza Mientras nos encaminábamos Hacia mi salita parroquial Profundamente aliviado En el fondo No hubieras llegado Hasta la extremidad De negar su existencia ¿Por qué? ¿Por qué enojada? Porque su Dios Nunca me escucha Y nunca me da nada De lo que le pido Tal vez pides Lo que no ha de ser Bueno para ti Bueno para mí Bueno para mí Razongaste Ay tus ojos tristes Tu mirada desafiante De todo ese verano Ojos Mirada que ostentabas Aún bajo tu preciosa Corona de azares Aquel mediodía En que bendije Tu matrimonio Encontraste maneras Sin embargo De escurrirte A la sacristía Inmediatamente Después de la ceremonia Adiós Padre Ruegue por mí Suspiraste Casi a mi oído Y me abrazaste Y naturalmente Que rogué por ti Toda mi vida Rogué por ti Por tu felicidad Y ante todo Ante todo Por encontrar Las palabras Que lograran Volverte a Dios Ana María En verdad Me preocupa seriamente Tu actitud Pero Padre ¿De qué actitud Me está usted hablando? Si ahora no falto Jamás a misa Los domingos Y llevo yo misma A los niños A comulgar Todos los viernes Y si no asistí A la confirmación De Anita El jueves pasado Fue porque no me sentía bien Se lo juro No es a lo que Me estoy refiriendo Ana María Y usted lo sabe Hablaba del retiro Que usted me prometió Hacer este verano Ay Padre No me recuerde Esa promesa Créame Por favor Un retiro Me sería imposible En estos momentos Tengo demasiado Que hacer Usted no puede Darse cuenta De todo lo que Hay que hacer En una casa Como la mía Con Alicia Luis Y sus invitados Todos instalados Yendo y viniendo Como si mi hacienda Fuera un balneario Y para colmo Soyla Todo el tiempo Ofrecida Y cada día Más mandona Y Antonio Oh Padre Si usted supiera Lo que Antonio Me está haciendo sufrir Por eso Créame Si le digo Que en este momento No podría rezar Ni recogerme Ni tan siquiera pensar Claro está Solo puedes recogerte Y pensar Cuando se trata De los miserables Menesteres Y preocupaciones De este triste mundo Y si Dios Lo hizo así Padre No va usted Ahora a aconsejarme Que menosprecie Sus obras Ana María Basta Exclamé terminante Luego preso De una súbita Congoja Hija En verdad Yo ya no sé Qué hacer contigo Pues yo sí lo sé Padre Reiste de pronto En uno de esos Inesperados Cambios de humor Parte de tu encanto Y viniendo A sentarte Sobre el brazo De mi sillón Inclinaste hacia mí Tu sonrisa Maliciosa Pídale a su Dios Una gracia muy especial Para mí Un milagro Por ejemplo Bueno Esta sí que es soberbia Así es que pretendes Que Dios venga a ti Sin tú molestarte En dar un paso Hacia él ¿Por qué no? Francamente Hija Francamente Iba yo Indignarme nuevamente Cuando la pequeña Anita Vino inocentemente A cortar el curso De nuestra discusión El papá Manda decir Que lo estamos esperando Para el partido De bochas Padre Carlos Dijo la niña Fred y yo Jugaremos con papá Y Alberto y Doro Era el muchacho Que ayudaba en la huerta Jugarán con usted Y yo Te oigo todavía Exclamar impetuosamente ¿Qué se imaginan Ustedes Que soy yo? ¿Quinta rueda De la carreta? No Yo también juego Puedo turnarme Partido por medio Con Fred Y esta vez Mi querida Anita Te aseguro Te aseguro Que ni Alberto Ni Doro Van a salirme Adelante Con las trampas De la última tarde Oh mamá Musitó la niña Con resignación Mientras nos encaminábamos Hacia la cancha De bochas Usted cuando no gana Siempre cree Que es porque Le han hecho trampa Cuán diferente De la joven Y turbulenta Ana María Que no aceptaba Perder en los juegos Me pareció Aquella otra Que hubo de visitar Hace tan solo Unos días En su lecho De enfermo Hija No te gustaría Que te trajera La santa eucaristía Cuando te sientas Un poco mejor Tal vez te ayudaría A sanar más pronto Insinué discretamente ¿Y por qué no? Contestaste De inmediato Para sorpresa mía ¿Por qué no padre? Si con ello Puedo darle a usted gusto En ese caso hija ¿No le convendría Confesarse ahora mismo? Ataqué yo rápidamente Fingiendo no haberme Percatado De tu última reflexión Preferiría mañana padre El doctor estar aquí En una media hora Media hora nos basta No lo creo padre Y debo advertirle Que nunca hasta ahora Hubo de escuchar Una lista de pecados Mortales y veniales Tan larga Como va a ser la mía Veo señora Que el pecado De vanidad Llevado hasta Vanagloriarse Del pecado Bien podría ser Su pecado mayor Repliqué yo Tratando de contestarte A tono Me acuerdo Quisiste reír Pero en lugar ¿Quiere usted? Sufre Murmuraba Alicia Mientras me acompañaba Afuera de la habitación Sin embargo El doctor dice Que no hay nada serio Que temer por el momento Al contrario Hasta nota Una ligera mejoría Pero usted Pero usted vendrá Mañana de todas maneras ¿No es así padre? Fue un tal alivio Oírla consentir Al fin en confesarse Si usted supiera Cuanto he rogado Por ello Y se fijó Se fijó usted En la mirada Y la voz tan dulce Con que le pedía Volver Sí Naturalmente Mi pobre Ana María ¿Cómo hubiera podido No haber visto? Sentido la mirada Y tímida voz Con la cual decías Ven a Dios A través de ese Su humilde servidor El coche de la hacienda Vino por mí A la mañana siguiente Mucho antes De la hora convenida Un ataque repentino Te fallaba el corazón Hasta se temía No recobraras ya El conocimiento Doro Todo jadeante Me informó Ay Cuán lejos Te encontrabas ya En el camino De nuestro último viaje Cuando me incliné Sobre tus pupilas Ausentes Que parecían contemplar Algo muy fijamente Dentro de ti misma Hizo su acto De contrición Ayer Al consentir En confesarse ¿No es verdad padre? Repetí Alicia En medio De sus lágrimas Te di la absolución Alicia se desplomó Sobre el hombro De su marido Compasivo con ella Por excepción Te administré La extrema unción Luego permanecí a tu lado Rezando esas tres Interminables horas Que duró tu lucha Y digo tu lucha Porque en aquel estertor Que desgarra Sostenido La garganta De los agonizantes Yo siempre adiviné Y seguí La marcha Determinada Del alma En su dura jornada A través del cuerpo Hasta la puerta Hacia abajo Como si hubieran Cabado el fondo De la cripta Y pretendieran sepultarla Talenta Esquivando flores De hueso Y extraños seres De cuerpo viscoso Que miraban Por dos estrechas Hendiduras Tocadas de rocío Topando esqueletos Humanos Maravillosamente Blancos E intactos Cuyas orillas Se encogían Como otrora En el vientre De la madre Hizo pie En el lecho De un antiguo mar Y reposó allí Largamente Entre pepitas De oro Y caracolas Milenarias Vertientes subterráneas La arrastraron Luego En su carrera Bajo inmensas Bóvedas De bosques Petrificados Ciertas emanaciones La atraían A un determinado Centro Otras La rechazaban Con violencia Hacia las zonas De clima Propicio A su materia Ay, si los hombres Supieran lo que Se encuentra Bajo ellos No ya harían Tan simple Beber el agua De las fuentes Porque todo Duerme en la tierra Y todo Despierta de la tierra Una vez más La amortajada Refluyó A la superficie De la vida En la oscuridad De la cripta Tuvo la impresión De que podía Al fin moverse Y hubiera podido En efecto Empujar la tapa De la taúd Levantarse Y volver Derecha Y fría Por los caminos Hasta el umbral De su casa Pero nacidas De su cuerpo Sentía Una infinidad De raíces Hundirse Y esparcirse En la tierra Como una pujante Telaraña Por la que subía Temblando Hasta ella La constante Palpitación Del universo Y ya no deseaba Sino quedarse Crucificada A la tierra Sufriendo Y gozando En su carne El ir y venir De lejanas Muy lejanas Mareas Sintiendo crecer La hierba Emerger Islas nuevas Y abrirse En otro continente La flor ignorada Que no vive Sino un día De eclipse Y sintiendo Aún bullir Y estallar Soles Y derrumbarse Quién sabe Adónde Montañas Gigantes De arena Lo juró Lo juró Noten Toda la amortajada El menor deseo De incorporarse Sola Podría Al fin Descansar Morir Había sufrido La muerte De los vivos Ahora anhelaba La inmersión Total La segunda Muerte La muerte De los muertos Fin Tescansar Las 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 Gracias.